Aprende a ahorrar desde niños en la Feria de las Afores 2023 Pequesar. En el pabellón dedicado a los niños y niñas habrá actividades lúdicas para promover la educación financiera y previsional para los infantes. Es la primera vez que hay un pabellón dedicado a los niños en la Feria de las Afores. Se pretende que los niños se adentren en temas de ahorro, cómo se gana el dinero y cómo saber gastarlo. Va a existir material didáctico como cuentos, títeres y premios para incentivar la participación de la infancia en la cultura financiera. La Feria de las Afores se realizará del 20 al 23 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México. 9.500 cuentas de Afore niños existen en el sistema de ahorro para el retiro. 60.5 millones de pesos es un monto de acuerdo con información de la CONSAR. La Feria concentra en un mismo lugar 45 módulos, 10 Afores y más de 15 instituciones de Euremus.